El reciente estudio de presención sobre la vacunación contra el COVID-19, desarrollado por cuatro empresas, entre ellas una universidad, un medio de comunicación, una fundación política alemana y una firma encuestadora, reveló que el 70% de los colombianos le diría sí a la vacuna contra el coronavirus. De los que respondieron afirmativamente, el 73% son hombres y el 69% son mujeres. Con base en estas cifras, el país alcanzaría la inmunidad de rebaño. La buena noticia es que el deseo de ponerse la vacuna ya llega al 70% más un 1% que ya tiene la vacuna y solo el 29% de las personas dicen que no quieren ponerse la vacuna. Una alerta importante es que parece ser que los comportamientos sociales en términos de uso de tapabocas y distanciamiento social se están relajando y van a ser aún más relajados que los que hubo en diciembre, lo cual puede hacer que sea más duro la tercera ola que parece estar llegando. La encuesta realizada en 13 ciudades indica que la tercera parte de quienes se niegan a la vacuna tienen un nivel socioeconómico bajo y su nivel educativo alcanza la básica secundaria. La principal razón es que desconfían de la efectividad de los biológicos y la segunda es el temor a los efectos adversos. Fundamentalmente están en Cali, Barranquilla, Cúcuta, son personas de ingresos medios, son más mujeres, son personas de afinidad política de izquierda y son cristianos no católicos. Otro aspecto que evalúa el estudio es la confianza en el Plan Nacional de Vacunación. Solo la tercera parte de los encuestados cree que se cumplirá. Nosotros encontramos que las EPS no están llamando a los usuarios, solamente el 9% de las personas manifiestan que han sido contactados por su EPS para actualizar sus datos. Sobre la credibilidad del Plan de Vacunación, solo el 23% de las personas cree que el Plan de Vacunación se va a cumplir, es decir, que los 35 millones de colombianos vamos a poder ser vacunados este año. La muestra de la encuesta fue de 1,682 personas mayores de 18 años que representan un universo de 13 millones de colombianos.